ok como estamos buenas noches un gusto buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ok bueno vamos a comenzar esta es una videoconferencia informativa del programa nacional de inglés para el trabajo tengo entendido que la mayoría de participantes pues que están acá en esta conferencia son de nuevo ingreso es decir que es primera vez que van a participar o bien han estudiado en modalidad presencial y están pasando a una modalidad virtual entonces mi nombre es Jimmy Martínez en esta ocasión voy a ser el anfitrión de la videoconferencia informativa no soy profesor pero si trabajo directamente en el área administrativa de inglés corporativo como coordinador administrativo por el cual pues les voy a estar acompañando guiándolos, dándoles una pequeña inducción de más o menos cómo es que funciona el programa si bien sabemos que es un curso en línea pero ¿cómo funciona? existe plataforma hay un manual hay que descargar algún libro hay que imprimir algo, etcétera todo ese tipo de cosas las vamos a ver a continuación por el cual si les pido de que mantengamos el micrófono apagado por favor recordarles que hay sonido ambiente que las mascotas, etcétera entonces para no incomodar a los demás pues siempre el micrófono apagadito, ¿verdad? antes de continuar déjenme comentarles un poco acerca de lo que Insafora está haciendo por la sociedad salvadoreña no se los explico yo sino que vamos a ver un video más o menos de qué es lo que hace Insafora ¿verdad? así que vamos a ver este pequeño video me confirman por favor el Insafor ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más en un mundo más competitivo y globalizado siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del sistema de formación profesional el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como área técnica ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores competencias gerenciales con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia inglés para el trabajo contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones mejora de competitividad de las MIPES amplios temas de capacitación específicos para micro y pequeños empresarios cursos cerrados y abiertos tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de INSAFORP INSAFORP online cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones además el INSAFORP también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como hábil técnico permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato brindando formación vocacional habilidades para el trabajo y emprendedurismo Proyectos especiales Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios como desarrollo humano articulación con proyectos productivos financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente es que Insaport ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador laboral y el gobierno formando a los trabajadores capacitando a la gente de nuestro país es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que a través del conocimiento es que estamos formando un mejor El Salvador Ok, entonces era parte de lo que les comentaba ¿Qué es lo que hace Insaport? Pues está apoyando casi que continuamente ¿verdad? en desarrollo de talento humano más que todo va dirigido para diferentes niveles organizacionales ¿verdad? en la sociedad por ejemplo este programa específicamente donde están ustedes aplicando va dirigido para cotizantes al seguro social que estén en planilla etcétera ¿verdad? y así hay una diversidad de programas en el cual pueden consultar con nosotros los cursos que nosotros tenemos disponibles ¿verdad? Ahora sí vamos a pasarte lleno a la presentación del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo me confirma ahí si la pueden ver Ahora antes de continuar voy a comentarles en el transcurso de la presentación que vaya haciendo voy a ir abriendo espacios para poder solventar dudas o consultas que posiblemente tengamos ¿verdad? Entonces el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo en una modalidad virtual también existe en una modalidad presencial tiene principalmente un objetivo en este caso vamos a mencionar que el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo tiene por objetivo contribuir al desarrollo socio económico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés aquí podemos tener diferentes objetivos posiblemente me lo soliciten a mí para poder ascender o poder pasar a otra área dentro de mi empresa o bien la empresa da oportunidad de formación en este tipo de programa o posiblemente pues yo tengo las ganas de aprender un segundo idioma y de una manera pues voluntaria yo decido inscribirme en este tipo de programa entonces cada quien tiene un objetivo diferente sin embargo este es como el más general que nosotros podemos mencionar como meta de programa sería pues la meta principal facilitar a los estudiantes de las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional de este modo volverse más competitivos y eficientes ya comentábamos que eso es dependiendo para que usted esté solicitando este curso ahora si como es que funciona el programa ya les mencionaba es un curso en línea si sabemos que necesitamos tener internet computadora pues vamos a ver acá como punto uno que puede aprender a su ritmo en cualquier momento lugar y desde cualquier dispositivo móvil tablet o computadora ahí podemos ver más o menos como es que se va a ver la plataforma esa es como un aula virtual prácticamente como punto dos menciona que puede accesar a su curso realizar diferentes tareas como ver vídeos de gramática realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado en este caso nuestra plataforma nosotros tenemos varios cursos disponibles entonces el contenido presentado va a ser en relación a lo que usted esté estudiando en este caso es inglés el contenido que está en la plataforma en inglés si fuese excel por ejemplo mercadeo ventas el contenido va a ser relacionado al curso el cual ustedes han seleccionado como punto tres menciona que puede participar en las clases programadas en vivo a través de nuestra plataforma de videoconferencias con su profesor y compañero de clase entre paréntesis menciona que puede ingresar desde un dispositivo móvil tablet o computadora aquí es importante mencionar esto no es como que obligatorio que se conectan de una laptop de un ordenador de escritorio pero si es recomendable y es simplemente por el hecho de que es mucho más fácil hacer como transiciones de pantalla abrir un documento en el transcurso de la clase etcétera con un teléfono difícilmente la verdad pero tampoco es que no se pueda verdad sin embargo ahí mencionamos eso están disponibles las opciones si tienen computadora hágalo de computadora sino pues del teléfono no hay problema como estructura del programa y creo que aquí es importante lograr comprender lo siguiente todo el curso que nosotros estamos ofreciendo en este programa de inglés para el trabajo es modular que quiere decir que por cada módulo que yo voy a cursar tengo que realizar un proceso de inscripción y si bien a algunos de ustedes les costó que le brindaran la documentación correspondiente dentro de la empresa institución o organización que trabajen eso es el primer módulo luego de eso pues la persona se va acostumbrando al proceso que realizamos y además que nosotros estamos como que bien pendientes apoyándoles de este proceso verdad pero si les aclaro que es modular es decir por cada módulo que usted va a inscribirse tiene que hacer un proceso de inscripción previo al inicio que se estaría notificando verdad ahora aquí es bien importante también mencionar que una vez que usted esté inscrito en el curso no puede darse de baja es decir usted tiene un compromiso que ha adquirido con la empresa con la institución donde trabaja con nosotros y así mismo con Insafor por ende hay empresas que los los hacen que firmen como una carta compromiso para que la empresa pues les continúa apoyando verdad ahora si este es un curso financiado por Insafor y se menciona que es gratuito y que no genera ningún costo para la empresa para el participante sin embargo hay un monto que Insafor está invirtiendo en su educación en este caso el curso en el que usted está inscrito que es de inglés tiene un valor de inversión de 71 dólares con 99 centavos por módulo lo cual se convierte en dinero que Insafor está invirtiendo para que ustedes se puedan capacitar por ende pues como podemos retribuir nosotros esta inversión nada más es cumpliendo ese compromiso y no solamente que yo me conecto a clases sino que hay que poner en práctica todo lo que vamos a estar viendo entonces eso es importante no genera costo no hay ningún problema todo y cuando se cumpla un porcentaje mínimo de asistencia que es del 80% ¿qué pasa con ese 20% restante? es como un margen que nosotros tenemos por si alguien no se puede conectar que es un equivalente más o menos a dos clases o tres clases ausente aproximadamente más o menos por ahí ahora con la estructura del programa es importante que ustedes sepan que tenemos tres niveles contamos con el nivel principiante el nivel intermedio y el nivel avanzado dentro del nivel principiante vamos a mencionar que tenemos seis módulos en el intermedio también tenemos seis módulos y en el nivel avanzado tenemos otros seis módulos dentro de los niveles principiantes vamos a encontrar que el módulo uno uno de seis tiene una duración de 40 horas cada módulo y hacer haciendo la sumatoria de 40 horas por seis módulos pues nos da 240 horas clases en todas estas 240 horas clases más o menos es un aproximado de seis meses porque hay que tomar en cuenta de que los días feriados como azueto vacaciones no hay clases entonces el programa se va extendiendo un poquito más pero si hacemos así como la comparación en que cada módulo tiene una duración de un mes ya les voy a explicar por qué y en el nivel intermedio tenemos igual seis módulos y la diferencia entre el básico y el intermedio es que los niveles básicos son de 40 horas clases y los niveles intermedios son de 50 horas clase cada uno haciendo un total de 300 horas y ustedes se preguntarán por qué simplemente porque el contenido que está en el nivel intermedio necesita más tiempo para lograrse cubrir entonces funciona de esa manera igual en el avanzado otros seis módulos con 50 horas clases al final pues nosotros vamos a haber cursado 18 módulos con un total de 840 horas clase en donde nosotros esperamos que al haber cursado estos 18 módulos 840 horas clases usted salga pues con un 80 90% del dominio de una segunda lengua en este caso haciendo referencia a inglés y se preguntarán por qué no el 100% se puede pero eso es el nivel de un nativo entonces si se puede se puede lograr pero eso requiere práctica entonces yo les puedo decir si el 80 el 90 pero hay un proceso largo en donde vamos ahorita apenas iniciando entonces quedémonos por el momento al menos con los niveles principiantes seis módulos con 40 horas clase y 240 horas en total de los seis módulos ahora aquí es importante también siempre relacionada a la estructura del programa vamos a mencionar la duración yo les mencionaba de que en los niveles básicos o principiantes tenemos 40 horas clases y son seis módulos entonces en los niveles básicos vamos a mencionar que las clases son cuatro semanas es decir un mes prácticamente donde ustedes van a estar conectados luego las clases pues son de lunes a viernes y en un único horario que es de 8 de la noche a 10 de la noche ahí salimos con las 40 horas clases en cuatro semanas es decir las clases son de lunes a viernes dos horitas clases por cinco días yo hice 10 horas clase a la semana por cuatro semanas saco las 40 horas clase en el nivel intermedio y en el avanzado si se fijan y si ustedes se recuerdan acá vimos 50 horas clases entonces es fácil simplemente lleva una semana adicional es decir que cada módulo del nivel intermedio no es de un mes sino que es de un mes una semana y ahí salimos con las 50 horas clases y pues el horario es el mismo de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche es un único horario que tenemos en una modalidad intensiva ¿verdad? en línea no sé si tenemos dudas preguntas por el momento para poder solventarlas así que vamos a ver vamos a abrir el primer espacio ¿no? ¿todo bien? Ivonne Ivonne Calderón ¿cómo está? buenas noches hola buenas noches pues no todo bien hasta el momento no tengo ninguna duda todo está bien gusto de verla nuevamente nuevamente correcto ok de hora cerpas adelante hola buenas noches solo una consulta ¿hay tiempo entre la finalización de cada módulo? es decir ¿se para de estudiar o es consecutivo? fíjense que nosotros nos caracterizamos por tener una formación continua es decir que trata siempre hay un espacio que es como el tiempo prudente para realizar todo el proceso administrativo que implica dar inicio así como ahorita creo que ustedes estaban notificados o más o menos tenían una idea que iniciábamos el 19 clases que era ahora pero estuvo pues lo del azueto 15 de septiembre después que movieron el 16 entonces todo eso nos afecta y esos días a nosotros nos retrasan ¿verdad? entonces siempre hay un tiempo prudente más que todo para para poder hacer el proceso de inscripción pero en lo que nosotros si tratamos es de que sea una semana máximo ¿verdad? el tiempo entre digamos terminan un viernes inician el próximo lunes más o menos o una semana de por medio ¿verdad? pero sí es el tiempo prudente más o menos ya si nos extendemos más nosotros les avisamos José José Magaña adelante tiene micrófono apagado José no sé si tiene problemas José mientras solventa vamos a responder acá las dudas de Mario y luego con Edwin hola buenas noches hola buenas noches solo quería preguntar con respecto a cuando uno si ha perdido alguna clase ¿verdad? con respecto a una inasistencia ¿puede retomar o tener una práctica para 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 no perder esa 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 asistencia pues porque digamos si es cierto que no a mí no me gustaría si es cierto que yo se hago bien noche del trabajo y entonces no me gustaría perder ninguna clase ¿verdad? pero ok fíjese que es un punto bien importante la verdad Mario le comento el programa si requiere de que la asistencia se cumple un 80% de asistencia como que favorable ¿verdad? se puede decir y Ed es ahí donde nosotros evaluamos es decir en tiempo real es donde tomamos la asistencia porque las clases si quedan grabadas y usted si no se pudo conectar ahora la puede ver al día siguiente no hay problema pero eso no le genera asistencia es decir que usted si vio la clase grabada pero es como que no estuvo de hecho no estuvo en la clase entonces no le genera asistencia acá lo importante es más que todo que ustedes traten de estar en este porcentaje de asistencia que es el 80% ¿verdad? es de tomar en cuenta el horario porque es como un seguimiento constante que se le vino dando ¿verdad? en donde se les mencionaba usted puede tomar las clases en este horario usted tiene internet etcétera entonces evalúe más que todo eso y trate pues en lo que cabe de estar presente en cada una de las clases ¿verdad? para no verse afectado ya correcto y ¿cómo se va a evaluar esa asistencia? fíjese que nosotros lo evaluamos en base al a la asistencia a través de Zoom es decir ahorita yo puedo sacar al final que termine la sesión yo puedo saber cuántos minutos estuvo cada participante cada persona que esté en la reunión yo sé haciendo un reporte de Zoom cuánto estuvo en cada clase entonces esos minutos nosotros los vamos sumando en una lista de asistencia que la maneja el profesor en donde va haciendo una sumatoria entonces vamos a llegar a ese punto en un rato así que lo invito a que se quede porque tenemos que explicar la contraparte de esto ¿verdad? que no solo sería como que conectarme existe la plataforma también y las dos cosas se van como que que juntando en el transcurso ¿verdad? de la ejecución del programa así de que lo invito Mario a que no se me vaya a despegar porque vamos a aclarar sus dudas más adelantito así que continuamos con Edwin buenas noches buenas noches este fíjense que tengo una consulta de todos los que estamos aquí ahorita o sea no se va pero yo o sea yo voy a iniciar de cero ok a aprender ya he iniciado una vez este a aprender pero o sea quiero aprender de cero y este no sé cómo sería este cuántos meses duraría digamos el principiante porque yo ser el principiante agarraría ok hace un rato lo estaba explicando no sé si se acaba de conectar Edwin porque si lo explicaba hace un momento que son seis meses dentro del nivel principiante y son seis módulos sí sí comprendo comprendo pero o sea todos los que estamos acá entonces iniciaríamos de cero o sí no necesariamente o sea yo me refiero a nuevo ingreso ahorita es una reunión general posiblemente va a haber alguien acá que es primera vez que estudia con nosotros pero ya tiene un conocimiento previo del idioma inglés es decir puede ser un básico cinco verdad un intermedio uno por ejemplo y que es primera vez que va a estudiar con nosotros entonces lo que estamos viendo ahorita es como que general verdad ya usted si va para el nivel principiante uno no hay ningún problema ah está bien entonces comprendo y otra consulta digamos en el caso como el compañero dijo verdad que digamos si algunos o sea no le ponen interés y y este faltan a la conferencia y todo o sea a la hora de que y los que sí y los que sí son más puntuales y todo y son los que o sea en teoría tendrían que aprender más serán como que apartados digamos de las otras personas que aún les ha costado porque porque hay veces que atrasa digamos estar con personas que todavía no o sea no le ponen interés o no sé y hay otras personas que sí no sé si tratamos nosotros de hacer la ubicación donde corresponde por ejemplo si alguien ya tiene un conocimiento breve previo al idioma pues lo ubicamos en el nivel que corresponde esto para que no para que no suceda lo que usted comenta verdad de que una persona no está al nivel de los demás etcétera entonces por eso siempre se les pregunto usted ha estudiado inglés es primera vez entonces si es primera vez usted va a estar casi que con todas las personas que es primera vez o tiene un conocimiento bien básico verdad porque yo le puedo preguntar a usted dígame los colores dígame el abecedario y posiblemente sabe entonces ya tiene más o menos un breve conocimiento verdad así como los días de semana usted me lo puede decir por ejemplo entonces ese tipo de cositas en este nivel de principiante uno se omiten o sea aquí no vamos a venir a ver colores si hay como un repaso hay un repaso pero no es como que de cero 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 que se diga verdad entonces ese tipo de cosas no se ven que las vocales que la si se repasa pero es rápido verdad entonces ya va a ver dentro del desarrollo del curso que que es bastante bueno el programa así que sin miedo no se preocupe vamos a ver José Magaña para terminar ahorita el espacio y continuamos con la presentación tiene micrófono apagado sí este ok luego de que uno sale de digamos termina la carrera de los 18 meses tiene la opción de trabajar en call center no dentro de este programa no hacemos colocación no hacemos ninguna colocación de de en otros empleos así que ahí le quedamos mal si tiene la posibilidad de digamos de optar por por trabajar en call center pues ahí depende de usted pues si usted quiere eso lo va a lograr verdad pero nosotros no lo colocamos en un call center ni en ninguna otra empresa pero si este digamos este posibilitan un diploma ah claro diploma si se les entrega por eso no hay problema ah ok de acuerdo este y este si no se hace presente digamos si no si no presencia uno lo que es este por lo menos una clase digamos una o dos clases al mes este hay alguna penalidad o algo así no de hecho hay un margen por módulo de poderse ausentar entre dos tres veces máximo por módulo ya si es una vez al mes no hay ningún problema va a ser un excelente alumno jose y solo falta una vez por módulo ajá eso no le da problema bueno continuamos entonces con la presentación vamos a abrir un espacio para solventar dudas o consultas y vamos a la parte de recepción de enlaces a esto le llamamos así y es porque el día de mañana les va a llegar una notificación si no es que esta misma o sea similar a lo que estamos viendo en donde menciona que por este medio le remitimos el enlace para las videoconferencias o las clases de su grupo las cuales inician el día miércoles 21 de septiembre de 2022 ahí menciona por favor confirmar de recibido este mensaje antes de continuar explicando esto es importante que tomen en cuenta que el enlace que recibieron para la conferencia en la que estamos ahorita cuando yo dé por finalizado automática automáticamente queda eliminado es decir ya no va a estar en funcionamiento con el que ustedes van a ingresar es con esto que les va a llegar mañana en la mañana aproximadamente que se llama recepción de enlaces entonces ustedes lo que tienen que hacer es revisar esta información y por favor confirmar de recibido que ya recibieron este mensaje que ya lo tienen verdad seguido de eso van a ver acá en el enlace que es para que ustedes se suscriban a las conferencias a las clases y luego de eso encuentran el meeting ID y el password que van a ingresar igual como hicieron en esta ocasión a las clases ya dentro del grupo donde ustedes van a estar ahorita vemos 76 personas incluyéndome pero pues el día miércoles que inician clases ya va a estar su grupito de máximo 20 personas verdad luego van a encontrar el horario de videoconferencias en donde detalla que es de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche detalla el nivel inglés principiante módulo 1 si usted se inscribió al nivel principiante módulo 1 pero ve que dice acá inglés intermedio módulo 1 de inmediato hagan la observación al área administrativa para verificar si hay algún error verdad para no cometer esa equivocación de que se van a incorporar a un módulo que no es verdad por ejemplo encuentran el código del grupo en donde es como lectura administrativa que significa G1C que es el horario en línea por la noche P1 que significa principiante 1 03 marzo en su caso diría 09 del año 2022 van a encontrar el detalle del nombre del profesor que van a tener asignado ya que es importante que ustedes sepan cómo se llama su profesor también van a encontrar el código el grupo el grupo de whatsapp en donde está el enlace aquí es importante que ustedes sepan que nosotros no agregamos a nadie porque tampoco es obligación sin embargo este enlace ustedes lo van a tener por medio de correo electrónico para que simplemente hagan clic en ese url en ese link y los redirija a whatsapp y ustedes se auto agreguen al grupo de whatsapp dentro de ese grupo de whatsapp es de uso administrativo uso académico en donde van a compartir información con sus compañeros de clase el profesor les va a compartir contenido y en todo caso pues nosotros vamos a hacer notificaciones importantes por medio de ese grupo denme un segundo sería dentro del grupo del grupo de whatsapp pero aparte de eso tenemos también la lista de reproducción de youtube en donde van a estar alojados todos los videos de las clases anteriores es decir esta clase esta conferencia que tenemos yo la grabo por eso está grabando si no me equivoco y pues yo al día siguiente la cargo a nuestra playlist de youtube en donde es de uso académico ahí vamos a estar prácticamente los que están en clase para que ustedes puedan tener estos videos grabados dentro de la plataforma que la vamos a ver a continuación ahora si les aclaro algo esos videos grabados en youtube no generan asistencia si les puede servir para retroalimentar algo que quieran como repasar etcétera pero no les genera asistencia entonces lo que si genera asistencia es la conexión en tiempo real que ustedes van a tener continuando vamos a encontrar un video tipo tutorial que se llama como activar tu usuario en la plataforma de aprendizaje ya vimos cosas bien importantes como lo es la duración del programa la estructura y contenido que es modular ya dijimos vimos la parte de la recepción de enlaces que es esto y ya vamos entrando a la parte de la plataforma dentro de la plataforma es importante que ustedes sepan que es el complemento que yo les mencionaba vamos a tener que estar conectados si a través de zoom a través de las clases con cámara encendida por ahí miraba un comentario que me preguntaban si era obligación la verdad es que sí para el señor walter mauricio núñez así ahí la pregunta si es necesario tener la cámara encendida eso es importantísimo es como que usted fuera una clase a oscura que el profesor le diera la espalda principalmente pero vamos a ver eso más adelante entonces aparte de zoom es importante también trabajar el contenido dentro de la plataforma entonces aquí les va a aparecer un video que es un tutorial para que ustedes miren cómo hacer la activación de su plataforma y lo vamos a ver a continuación y después de eso menciona que es necesario ingresar con su correo el correo que brindó a la institución de inglés corporativo e ingresar con la contraseña genérica la cual es 1 2 3 4 5 a ustedes les pidieron unos datos así como número de teléfono correo entonces el correo que ustedes brindaron a la institución con el cual tienen que hacer la activación de su plataforma seguido de eso encuentran acá el detalle este es un enlace para la plataforma simplemente dan clic en ese link y los va a redirigir a la plataforma de inglés corporativo entonces vamos a ver el video de cómo activar la plataforma pero déjenme ver creo que es esto esta es la plataforma miren acá esto que estamos viendo en pantalla es la plataforma pero para llegar a esta plataforma que estamos viendo acá tenemos que hacer el proceso de activación de cuenta que es bien fácil y lo vamos a ver ahorita así que prestemos atención por favor y luego vamos a ir abriendo espacios para solventar dudas o consultas como inglés corporativo en este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma vamos a ingresar a nuestro buscador de google vamos a colocar online inglés corporativo punto net al momento de tenerlo vamos a darle ingresamos a la página de inglés corporativo entramos y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores seguido de ello vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5 damos clic en la barra inferior azul vamos a recibir un mensaje el cual nos van a enviar un correo electrónico siempre a su correo personal para que podamos hacer la activación ingresamos al correo electrónico personal vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros si no lo tienen en su bandeja principal pueden verificar en la bandeja de spam de no ser así se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta esperamos ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica los números del 1 al 5 damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma que posiblemente tengan dudas pero vamos a solventarlas en este momento en este video aprenderemos cómo cargar ahí estaba yo ok tenemos dudas consultas adelante Mario yo quería consultar con respecto a este el nivel de inglés que vamos a poseer después de finalizar el curso va a ser válido para aplicar al examen TOEF tenemos un curso adicional que es el curso de preparación TOEFL se llama que es el módulo 1, 2 y 3 son 3 meses pero usted si va buscando una especialización tiene que cursar o sea llegar al nivel avanzado y luego de eso inscribirse al curso de preparación TOEFL entonces eso lo prepara para que usted pueda ir al lugar que da la certificación nosotros no la damos solo lo preparamos para que usted pueda hacerlo pero eso ya es esa parte estamos hablando después de un año y medio más o menos ahí pero sí sí lo hacemos ok entonces miren la plataforma es súper necesaria útil la verdad y es importantísima que sepamos cómo usarla ya vimos el video cómo hacer la activación de la cuenta en todo caso si no no lo comprendieron muy bien acá dentro de la información que yo les comentaba hace un rato que es esto que estamos viendo en pantalla les va a llegar acá el video para que ustedes puedan verlo simplemente dan clic acá y los va a redirigir para que puedan verlo las veces que quieran y puedan hacer la activación de la plataforma y para hacer eso pues al final vamos a lograr llegar acá que ya es la plataforma como tal y dentro de la plataforma vamos a encontrar esta información acá es importante que ustedes tomen en cuenta lo siguiente por ejemplo acá tenemos en la esquina superior derecha tenemos el panel de control encontramos perfil cuenta y la opción de cerrar sesión en el panel superior izquierdo encontramos los detalles de el curso encontramos progreso encontramos fechas del curso encontramos un manual información relevante del programa y en lo esto si no les va a aparecer a mí me sale porque tengo acceso como administrador y estas opciones son desplegables estas secciones son el equivalente a la semana 1 semana 2 semana 3 y semana 4 aquí lo dividimos por secciones cada sección tiene cierta cantidad de contenidos que tenemos que ir trabajando por ejemplo acá vamos a ver que tenemos la conferencia 1 ahí está videoconferencia 1 tenemos el nombre simple present statement y ahí está la la clase grabada es lo que les decía ustedes pueden entrar a la plataforma y ver la clase grabada pero eso no le va a generar ningún tipo de asistencia de asistencia verdad entonces esta es la conferencia 1 y luego de la conferencia 1 aquí va empezando continuamos con la tarea número 1 continuamos con la tarea 1 que va a ser relacionada al contenido que ya vimos acá entonces vamos a empezar a hacer la tarea aquí es importante miren la plataforma está diseñada para que uno aprenda de los errores que tiene pero no solo por eso nos vamos a ir al team marine verdad como ahorita a ver si nos salen buenas y si no pues probamos las demás porque la idea es como como aprender o sea porque acá me salió me salió buena y esta porque me está saliendo mala entonces esa es la idea entonces al hacer esto nosotros vamos a ir generando puntaje por ejemplo parcialmente correcto 8 puntos de 20 y aquí me da esto como cosita verde chequecito verde y acá tenemos la crucita obviamente está mal entonces esto me va a ir generando un porcentaje dentro de esta opción que se llama progreso aquí yo puedo ir viendo en tiempo real por ejemplo vamos a ver aquí está miren estos ejercicios que acabo de hacer que es el 8% del 100% esto esto es lo rojito acá está esto hemos hecho ahorita de ejercicios dentro de la plataforma aquí hay que modificar esto porque dice 50 eso tiene que estar aquí en el 80% pero mañana va a estar eso solventado y al final pues llevamos un total que es el 1% del 100% del desarrollo dentro de la plataforma entonces acá es así fácil usted va trabajando en la tarea 1 tenemos la videoconferencia 2 tarea 2 entonces esto es 1 todos los días de lunes a viernes tienen que ir haciendo 1 y tenemos otro la videoconferencia tenemos acá la tarea 4 luego encontramos de nuevo otra videoconferencia y luego encontramos la tarea 5 entonces aquí esto es la sección 1 aquí si se fijan esto es el equivalente a la sección 1 ya dijimos que el curso tiene 4 secciones que es el equivalente la semana 2 semana 3 semana 4 y aquí tenemos el examen final el examen final y este que es el midterm tienen una ponderación bastante grande con respecto al puntaje entonces yo les invito a que vayan con esto al día y aquí es lo que yo les comentaba hace un rato que es bien importante y hay que comprender lo siguiente si bien tenemos o sabemos que existe el porcentaje de asistencia en conexión a través de Zoom y eso es de este lado pues pero acá también tenemos un porcentaje que cumplir y es respecto a la plataforma que es el equivalente al 80% de asistencia entonces por un lado es la conexión a través de Zoom y por el otro existe la plataforma entonces yo tengo tengo las clases que son sincrónicas y ya están programadas en un horario establecido y también tengo la plataforma que es asincrónica porque es una plataforma 24-7 entonces ¿qué quiere decir? yo no me voy a preocupar quizás en el momento de estar en la clase yo necesito que se concentren en la clase prestar atención en la clase lo que yo aprendí en la clase al terminar la sesión del día a día pues yo me voy a la plataforma y hago los ejercicios ahora bien si a usted se le hace difícil y ya sale cansado de la clase porque sabemos que es cansado son dos horas clases de 8 de la noche a 10 y es un horario un poquito pesado por eso es intensivo y yo no puedo hacer los ejercicios porque estoy de sueño pesado ¿verdad? entonces yo termino la clase y a dormir ok lo hago entonces el sábado el sábado tengo más tiempo y todos los ejercicios de la semana yo los hago el sábado pero la idea es que vaya semana tras semana completando la plataforma porque a mí no me sirve de nada vamos a poner dos escenarios el primero yo me conecto a las clases en tiempo real pero no hago nada en plataforma no funciona así el otro escenario yo no me conecto a clases pero hago todos los ejercicios de la plataforma tampoco es así tiene que ser equitativo es decir por un lado el tiempo conexión en clases y por el otro el desarrollo de ejercicios dentro de la plataforma de esa manera vamos a obtener el porcentaje de asistencia que nosotros solicitamos ¿verdad? creo que están viendo mi pantalla les voy a enseñar más o menos una lista de asistencia cómo es que se mira para que ustedes tomen en cuenta eso por ejemplo esta es una lista de asistencia que estamos viendo acá y acá están los detalles del participante en donde encontramos el email el celular curso horario detalles de la empresa y estos son las plataformas aquí si se fijan esta HW es como normalmente es Homeware la llamamos nosotros pero en realidad es la sección 1 o sea es la semana 1 aquí tenemos el listado y mencionamos que Adela tiene el 88% dentro de la plataforma sección 2 tiene el 100% sección 3 tiene el 100% sección 4 tiene el 100% tenemos el promedio del participante tenemos la nota del examen medio que es tipo parcial más o menos laboratorio y la nota final aquí tenemos entonces vamos a mencionar que Adela logró pasar el módulo con 9.9 o 99 puntos ¿verdad? de 100 eso es en plataforma y cómo es que medimos el porcentaje en conexión en tiempo clase ok importante son 2 horas clase entonces el equivalente a 120 minutos yo necesito que ustedes que están acá presentes se conecten las 2 horas clase 120 minutos y es lo que les comentaba si se fijan Adela ella tiene 106 minutos en tiempo conexión de 120 que es lo que solicitamos pero ella es una persona súper constante es decir el lunes ella se conectó ¿cuánto estuvo conectado? ah estuvo 106 minutos el martes ¿cuánto se conectó? estuvo 120 por acá tenemos estos marcados en rojo que hay gente que no se conectó a clases entonces ya vamos con un seguimiento respecto a eso pero acá vamos la secuencia de Adela que es el ejemplo que tenemos ahorita y es una luna como que bien constante ¿verdad? casi nos falta hasta 120 minutos 117 aquí se conectó 105 minutos es buena luna ok entonces ella al final pasó con un porcentaje de 96.67% lo que nosotros pedimos es que ustedes logren cumplir 2400 minutos más o menos que es el equivalente a 40 horas clase ¿verdad? pero sabemos que es difícil por ejemplo tenemos a este segundo que tiene 1100 1999 minutos de 2400 llega a un porcentaje de asistencia del 83.29 y de esa manera es como nosotros vamos evaluando el porcentaje es decir no solo el tiempo de conexión sino que el desarrollo y ejercicio dentro de la plataforma así es ahora sí creo que tenemos varias dudas por acá vamos a abrir un espacio para solventar las consultas y luego continuamos así como rapidito ¿verdad? ya se nos va a llegar la hora Enrique Enrique Salazar vi por ahí se me ha desaparecido Siliezar buenas noches ah Siliezar perdón adelante Enrique una consulta sí considerando las buenas conexiones de internet que tenemos en nuestro país ok ¿qué tanto afecta que se nos cierre la sesión por ejemplo por una mala señal y nos reincorporemos nuevamente? no hay problema de hecho es lo que yo les menciono y aquí le voy a explicar algo yo entiendo de que muchas ahora había un tráfico horrible la verdad por ser lunes no sé estaba horrible el tráfico por suerte pues yo vivo algo cerca no me costó me costó un poco pero vine a tiempo ¿qué pasa si yo hubiera venido un poquito tarde? y la clase dura dos horas pero yo vine media hora tarde ok es de conectarnos porque esa hora y media como ya les enseñaba yo en la lista está generando puntaje es mejor conectarme hora y media clase a no haberme conectado entonces es igual si usted tiene una deficiencia en su internet que por latencia que la zona etcétera nada conéctese de nuevo porque cada minuto que usted se está conectando le genera asistencia a su favor así que no hay problema igual si se nos va la luz también ni modo hay que conectarnos de nuevo le pasa a los profesores puede ser que sea normal que en alguna vez se les notifique que se cancela la clase y se reprograma porque se le fue la luz al teacher verdad o el internet entonces es de los problemas como más comunes que tenemos en esta nueva modalidad pero ahí vamos poco a poco así que sin miedo Enrique no se preocupe de acuerdo gracias Salvador López adelante hola buena noche yo tengo una pregunta y es respecto a la plataforma si es por módulos que se va a ir llenando la los ejercicios que ustedes dejan ahí si correcto entonces si yo empiezo en el módulo eh intermedio conocimiento ok entonces tengo que llenar los los ejercicios que ustedes dejaron en el no es correspondiente al módulo donde usted esté por ejemplo si usted es intermedio módulo 1 los ejercicios van a ser acorde al módulo donde esté inscrito y ya no es necesario llenarlo no es necesario no es necesario correcto ok gracias ok alguien más preguntas ah pregunta Irma Alegría dice ¿puedo poner la plataforma en dos computadoras? claro que sí ahí no hay problema esas son herramientas tecnológicas puede hacerlo sin ningún problema tenemos a Salvador López ya estuvo verdad creo que era ok José ¿tiene dudas? ok creo que vamos a continuar ok puede bajar la mano entonces si gusta vamos a continuar entonces con la presentación yo yo tengo ok adelante yo tengo varias preguntas que hacer una de ellas con respecto a cuánto es el porcentaje para lograr cumplir con los expeditivos de la materia ¿qué porcentaje se logra pasar la materia? ok lo he mencionado son es el 80% que es el equivalente como nota 8 más o menos 8.0 ajá es el 80% va y también si vaya yo soy digamos que empiezo el módulo intermedio o avanzado este en las las actividades las colocan digamos la tarea 1, 2, 3, 4, 5, 6 la dejan de un solo o la dejan diariamente no eso a diario o sea una clase un ejercicio ajá es decir todos los todos los días un ejercicio ajá sí porque yo tenía esa duda de que si 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 están todos los ejercicios ¿qué pasa si los lleno todos bien solos? no hay problema de hecho eso es una ventaja que tiene y no no es de limitarnos si usted considera un ejercicio fácil y hace el otro no hay ningún problema lo único que está haciendo es adelantar contenido ah sí de hecho es lo que nosotros recomendamos ¿verdad? no no es necesario ir a una clase un ejercicio una clase no si usted siente super easy ¿verdad? el nivel básico y entonces démosle a hacer los ejercicios y sacamos todos los ejercicios de una semana en una hora si es posible ¿verdad? ahí no hay problema ahí adelanto contenido y ya solo se queda con la clase que es a diario ¿verdad? y hasta el examen se puede realizar lo puede hacer sin ningún problema perfecto de ahí otra pregunta sería mis disculpas sería ¿cuánto tiempo se tiene para realizar una actividad después de la después de que se ha pasado el tiempo digamos pasó la pasó esta semana pasó hoy la clase ¿de aquí a cuánto tiempo se tiene para normalmente el sábado y domingo queda habilitada la plataforma ¿verdad? y ustedes van a tener un asesor que es una persona que va a estar apoyándoles constantemente de hecho todos los días van a ver los invitamos a que no falten que se conecten entonces la persona está como que en constante comunicación con usted y eso permite que por ejemplo usted se retrasó Mario y sabe que el sábado va a avanzar entonces simplemente informa ¿verdad? yo no he podido pero el sábado me pongo al día entonces ya eso es como que negociable ¿verdad? con la persona pero lo más recomendable o más o menos la situación que se da es que está habilitada eh al siguiente lunes es decir tenemos que cerrar la sección 1 el viernes por ejemplo entonces queda habilitada el sábado, domingo y el lunes usted tiene que entregar la sección 1 por ejemplo así es como funciona ajá perfecto vaya y de ahí la última pregunta inglés corporativo está centrado en la gramática o la en la ¿cómo se llama? dice en la en la facilidad de que uno lo hable en la fíjese ok sí le comprendo fíjese que nosotros en específico este programa es bastante interesante y le explico por qué el programa nacional de inglés para el trabajo al mismo nombre lo dice va dirigido para personas y no específicamente que tengan un nivel de inglés intermedio que ya estén avanzado sin embargo es bastante interesante porque es bien generalizado dentro de este programa vamos a ver las cuatro habilidades básicas que es el listening el speaking el reading y creo que se me olvidó otro por ahí el grammar exacto el grammar ok entonces vamos enfocado a esos cuatro bien pero dentro de de este de estas cuatro habilidades básicas del idioma va enfocado también al lenguaje técnico es decir aquí van a ver temas que son bien interesantes por ejemplo en algún momento de atención al cliente si de cómo abordar a alguien cómo abordar cómo tomar una llamada telefónica por ejemplo entonces tratamos de que se vaya viendo por un lado conocimiento general verdad o generalizado de lo que es el idioma inglés acompañado de un vocabulario que es bastante técnico entonces lo hace bien interesante al final ponemos en práctica las cuatro habilidades básicas verdad ahí va a depender también de la metodología del profesor y en que usted esté más enfocado por ejemplo es normal que la gente se enfoque al speaking verdad y al listening y deja como que por último todo lo de la gramática y escritura y es lo más normal pero también influye un montón en la metodología del profesor sin embargo todos nuestros profesores están capacitados para que se trabajen en estas cuatro áreas ahora depende también del nivel porque si usted ya va para un nivel avanzado obviamente dentro del nivel avanzado es más speaking verdad y listening entonces ahí va a depender mucho de eso pero tratamos de ser como equitativos en estas cuatro áreas creo que respondí su pregunta si muchas gracias ok entonces ya para ir avanzando porque ya nos tardamos un poquito y hay que ir a cenar entonces vamos a ver acá esto vamos a ver políticas de asistencia aquí está la pregunta que tenían algunos es importante que la asistencia sea al 80% como mínimo dentro de las clases al igual que el avance y desarrollo dentro de la plataforma de aprendizaje ya dijimos que tenemos horarios establecidos los cuales son de 8 de la noche a 10 importantísimo por favor tener cámara encendida ahorita pues yo no se los exijo verdad pero ya cuando estén con su grupo específico enciendan la cámara duración de las clases de 120 minutos y están en un horario fijo que mire profesor de iniciantes la clase porque no no se puede las clases inician de 8 y terminan a las 10 también es importante trabajar los ejercicios dentro de la plataforma y al final del módulo tenemos una encuesta de satisfacción esta es una encuesta que nosotros mandamos para que Instafor la solicita pero eso es tema de otra reunión la verdad más que todo se lo va a explicar el profesor el último día de clases no es nada complicado verdad y tenemos como normas de convivencia básicas vamos a mencionar que es importante mantener el botón de silencio siempre habilitado es decir que tener en mute ahí verdad vamos a tener también lista de asistencia esta lista de asistencia se pasa normalmente de 2 a 3 veces más o menos una a las 8 y 20 y otra a las 9 y 40 más o menos para ver que estuvieron en el lapso correspondiente en la clase verdad presentes entonces para pasar la lista de asistencia es importante que tengan su nombre completo por ejemplo Mario Ernesto Calderón por ejemplo al tener Mario pues su nombre completo yo verifico la lista que ya se las enseñaba hace un rato ah en efecto Mario está en clase imagínense tenemos 3 Marios por ejemplo y no se ponen apellidos no encienden las cámaras entonces es difícil saber quién es quién verdad entonces por eso la importancia de tener nombre completo ya dijimos cámara encendida una participación activa es súper importante imagínense no tenemos cámara encendida terminó el módulo y no supimos quién era Mario porque nunca participó no sabemos quién era entonces aparte de tener el nombre completo cámara encendida una participación activa es súper importante el uso de chat también ya les mencionaba de carácter académico y administrativo entonces de tener cuidado con el contenido que podamos compartir llamémosles memes llamémosles stickers y todo ese tipo de cosas así que por favor siempre el respeto ante eso levantar la mano siempre ahí va a depender de las indicaciones del profesor porque cada profesor pues tiene su forma de cómo trabajar entonces ahí ustedes sigan alineamientos de lo que les comparta y sobre todo y lo más importante siempre mantener el respeto hacia los compañeros de clase y al igual que el profesor verdad recordarles pues que la mayoría que estamos participando en este programa somos adultos muchas veces hay debates dentro de la clase y eso es como que normal verdad porque se tiran como temas a discutir y esa es la idea de poder interactuar pero siempre manteniendo el respeto no vamos a tener ningún problema y luego pues es necesario tener el 80% ya mencionaba de las tareas en promedio de las tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase y ahí la pregunta verdad que les que respondía que pueden adelantar contenido sin ningún problema todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche ya que ese registro es enviado a InstaForb semanalmente y algunas empresas que lo solicitan verdad entonces ahí es como a criterio o a consentimiento de la persona que esté a cargo de su grupo en donde hay un acuerdo mire yo puedo trabajar el sábado ok el domingo entonces ahí cambia eso verdad pero esto es la recomendación como que en general verdad viernes a la medianoche tiene que estar la plataforma luego la fecha hay fecha límite para los exámenes y el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital esto para que ustedes no gasten en impresiones etcétera ya si lo quieren hacer no hay problema ahora esto perdón no lo actualicé la verdad es que se me escapó pero esto es como la tabla sugerida de cómo es que tienen que ir trabajando verdad por ejemplo la semana 1 ya dijimos que se tiene que trabajar la sección 1 en su caso iría del 21 de septiembre y ahí ustedes cuentan 5 días 5 clases fecha entonces después de 5 clases yo tengo que ir avanzando la semana 2 hago la sección 2 y el meter luego me voy a la semana 3 y hago la sección 3 y en la semana 4 que es la sección 4 y el final exam de esa manera vamos a salir justos con la calendarización que tenemos y por supuesto al completar el porcentaje de asistencia tanto en conexión a través de Zoom como el desarrollo de plataforma vamos a obtener nuestra acreditación que por supuesto es de carácter ilustrativo pero más o menos así son los diplomas como los estamos viendo ahora algo que sí se me olvidaba y es importante mencionarles que nosotros el proceso de reinscripción lo iniciamos con dos semanas de anticipación es decir ustedes van a tener dos semanas clase y nosotros vamos a estar solicitando que inicien el proceso de reinscripción esto es por cuestión de la logística de tiempo y salir con la fecha ¿verdad? y no tener que esperar dos o tres semanas para poder dar inicio que eran de las primeras preguntas que me hacían al inicio ¿verdad? así de que es parte de la presentación que yo tenía preparada para ustedes yo espero que haya solventado dudas consultas quizás en común que tenían con algún compañero vamos a abrir un último espacio para solventar dudas o consultas y ahí cerraríamos la sesión ¿verdad? así de que creo que Juan Carlos López adelante hola buenas noches sí yo sé que este tema ya lo mencionó varias veces pero mi pregunta puntual es ¿existe inasistencia justificada o simplemente no hay inasistencia? sí existe existe pues somos humanos somos humanos sí en cualquier momento hay una situación que se sale de nuestras manos y pues ahí está el sentido común de nosotros entonces sí comprendemos a usted le pasó algo y es justificable ok de acuerdo pero usted sabe que va bien en las clases no le va a afectar que no se conecte un día o media hora no hay problema los siguientes días pues se conecta las dos horitas clases no hay problema por lo que tiene que velar usted a finales de llegar al porcentaje de asistencia que es el 80% ya mencionamos que tiene tres ausencias que son justificables que no le van a afectar ya si vamos a una cuarta a una quinta si es posible una sexta obviamente va a ir para abajo su porcentaje de asistencia pero siempre hay un margen de comprensión que entra dentro de las ausencias justificadas ¿alguien más? ¿pregunta? gracias no yo me preocupo cuando nadie me pregunta digo lo dije mal o no me entendieron o explique bien cualquiera de todas esas Liliana adelante hola buenas noches en este caso usted mencionó de que tenemos que tener la cámara encendida pero por ejemplo venimos del trabajo y pues en esta ocasión digamos solo podía estar escuchando y no puedo activar la cámara no hay ningún problema yo considero que no o sea va en transporte o va para su casa no hay problema pero en su momento me imagino que la va a encender si es así no hay problema pero sí importantísimo tener cámara encendida ya si es en el caso de Liliana similar entonces ni modo verdad no podemos hacer nada pero en su momento la va a encender más que todo para cuando pasen listas de asistencia es importante que la enciendan ok gracias Mario adelante perdón disculpe ya es la última que le respondo Mario ya no este sí después mencionaba que dos semanas antes de terminar el módulo si va a estar entregando la información para la re inscripción ¿verdad? sí entonces ¿qué pasa si vaya por lo menos a mí me mandaron un enlace para realizar para ver más o menos en qué nivel quedaba entonces este yo por lo menos más o menos valoraba que quedaba entre cinco ok entonces este pero por cosas motivos aquí este se porque no hay no no se va a iniciar el cinco se se escribiría al tres al término tres ajá ¿qué pasa? sí este por obvio motivo se reprueba el nivel pero este se reprueba el nivel pero como ya se ha hecho la ficha para la solicitud y ya se ha hecho la evaluación para el medio cinco se puede escribir o sea puede adelantar puede pasarse habiendo no no se puede no se puede ajá porque recuerde que queda un registro en sistema insta for y si usted aparece como reprobado no me acuerdo cuántos meses tiene que esperar creo que son o sea es como que usted dejó una beca pues imagínese tiene una beca en la U y usted no la aprovechó no cree que le van a dar otra verdad en un par de tiempo tiene que entonces es igual es igual entonces lo que le recomiendo es que mientras esté en el intermedio tres y quiera pasar al cinco conéctese a clase participe y ya pues puede hacer el cambio cuando esté disponible ese nivel verdad perfecto perfecto muchas gracias ok bueno si no tienen cámara ahí tenemos a Lupita Méndez es importante de hecho creo que ese punto se conversó con cada uno de los gestores se le hizo llamada tiene cámara tiene acceso a internet ahora cualquier móvil tiene cámara verdad entonces creo que no es como que justificación no tener cámara porque si tenemos un Android un teléfono aunque sea gama baja tenemos cámara así que hay que tratar de encenderla si Nicole Alexandra Castaneda adelante última pregunta hola 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 buenas noches buenas noches solamente una pregunta hay momentos en los que estamos trabajando a eso de las 8 de la noche y usted informa de que se va a pasar listado no sé si estaría mal que en algún momento no decimos presente porque todavía no hemos salido no no hay problema porque eso es como formalidad pero tras esa pasada de asistencia que hace el profesor hay un reporte que lo genera zoom pues me imagino que no va a ser siempre entonces no hay problema bueno lo que puede hacer es informarle en el chat que va a estar en reunión o algo pero ya está conectada ya casi va a terminar para que el profesor sepa si podría decir que digamos dentro de unos minutos saldría pero si diría la asistencia como al final si claro no hay problema la diría al final porque como se pasan dos veces una al inicio y una al final ahí no hay problema bueno gracias entonces sería todo gracias en serio por tomarse el tiempo de estar en esta conferencia nos esperamos el día miércoles sin falta ante cualquier duda o consulta que tengan y ahí tienen los números de las personas que la estuvieron apoyando recuerden mañana les va a llegar la notificación de inicio de clases formal lo primero que hay que hacer es leer detenidamente la información que es el módulo horario luego activar la plataforma verdad para verificar que tengamos el curso ya asignado y tener todo listo para el día de inicio de clases una vez hayamos iniciado pues no paramos y en todo caso vamos a estar ahí para poderles apoyar así que ánimos es un proceso que algunos lo empiezan unos ya iniciaron un par de meses así de que se aprende bastante la verdad es que sí y cualquier cosita pues estamos ahí para servirle verdad gracias y pasen muchas gracias buenas noches muchas gracias buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches hay que ir a la cena ya gracias buenas noches gracias Gracias.